con johnny perdido en el pequeño caos del principal aeropuerto de maldivas les damos de nuevo la bienvenida al canal disfrutando lo viajado si no te has suscrito esta es la oportunidad para hacerlo te invitamos a que lo hagas y que nos dejes en los comentarios qué te parece a nuestros vídeos y aquello que piensas que debemos mejorar una vez tuvimos nuestras maletas el equipo de la cadena río nos llevó a esta sala vi para la espera de nuestro último vuelo medio almorzamos y después de esperar un poquito fuimos dirección a la terminal de vuelos domésticos siempre guiados por personal del hotel donde cogimos un fantástico atr para un vuelo de 45 minutos y 180 kilómetros 2 i i i i i i i i Pues ya volábamos hasta el sur de Maldiva, el destino Isla Kudahubatku, donde se encuentra el aeropuerto del atolón Gajalu. Aterrizamos en el aeropuerto más pequeño que hemos visto hasta la fecha, cogimos una guagua que nos esperaba para llevarnos hasta nuestro barrio. La duración de este trayecto nos fue de más de 4 o 5 minutos. Y a partir de aquí, realmente ya no quedaba nada para llegar al paraíso. Cada vez que nos íbamos acercando más y más, la emoción se hacía más grande. Y a partir de aquí, tenemos que ir a la cocina de la cocina de la cocina de la cocina. Entonces, si ven también, ¿qué es lo que nos da? ¡Vamos a ver el calor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el calor! ¡Vamos a ver el calor! ¿Te lo comes? Y aquí está el maravilloso hotel donde nos quedamos el hotel Riu Palas Maldivas ¿Qué te parece? Hay un metro al final ¿Qué te parece? ¡Bruta! ¡Adiós! ¡Qué ubicación! A ver, cuéntanos, presentanos la habitación por aquí tenemos la habitación por aquí tenemos el salón del hotel ¡Perozle las vuestras! Tengo que seguir con la ayuda ¿Cómo se mueve? ¡Perozle! ¡Lo hay! ¡Perozle! Esto le gusta a todo el mundo Medio museo, medio váter Medio museo, medio váter Lo que el cuadro no lo puede No lo puedes contemplar A ver qué hay en el armario Bueno, mira, plancha Su tablita de planchar Un paraguas Será una magnitilla, ¿no? ¿Será para nosotros? Swiper ¿Qué es eso? Ah, vale Bota abajo y luego se va a citar Las cajas, ¿no? Esto lo tenemos todo incluido, ¿no? Mira, tienes spray Y la cerveza Para hacer la cerveza a colimón Venga, de esta es nuestra primera habitación Enseña la terraza Con acceso directo a la calle De esta tenemos muchas en Canarias ¡Suscríbete al canal! Así que, por ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me caigo falta control la historia no termina aquí estate pendiente a nuestros próximos vídeos y para ello no olvides suscribirte disfrutando los viajadores